Bienvenidos a Casa de Leyes. Todos los sábados a partir de las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde, estamos con ustedes para llevarles toda la información legislativa del Senado de la República. En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que beneficiaría económicamente a los propietarios de vehículos que hagan un buen uso del SOAT. Según el senador Antonio Sabaraín, autor del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, quien propone una modificación al Código de Tránsito en donde los propietarios de cualquier tipo automotor podrían contar con beneficios económicos. En la medida en que ellos anualmente no reporten accidentes, van a tener un descuento del 5% cada anualidad hasta llegar a un 20%. El objetivo de la modificación propuesta por el senador Sabaraín está orientada a reformas relativas al SOAT. El objetivo es reducir ostensiblemente el índice de accidentalidad porque además, así como se les presta un beneficio en el sentido de que se les hace un descuento gradualmente del 5%, del 10%, del 15%, del 20%, también se les sanciona gradualmente. Algunos propietarios se mostraron muy complacidos con esta reforma a la ley. Nos pasaría bueno porque una moto paga más SOAT que un vehículo, que un carro. Entonces, pues sería muy bueno que nos colaboraran porque una moto es de la gente pobre para movilizarse. Y sí, me parece muy buena la ley porque sería algo que nos beneficia a nosotros. Ahorita con el tema de que no se puede sacar tanto tiempo el carro, no estamos utilizando tanto tiempo el seguro y sería algo beneficioso para el bolsillo de nosotros. Desde luego que sí, es una ley que tiende a mejorar la situación tan caótica para los propietarios de vehículos. Que tenemos que pagar impuestos de rodamiento, que tenemos que pagar el SOAT. Bueno, por todos lados tenemos que andar pagando. Esta iniciativa seguirá su curso normal y será debatida y aprobada en la sesión plenaria del Congreso de la República. En la Comisión Séptima del Senado se llevó a cabo una audiencia pública para revisar la iniciativa que pretende crear la Historia Clínica Electrónica. Al evento asistieron académicos y representantes del Gobierno Nacional. Esta ley tendría como fin facilitar, agilizar y garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos de la salud y a la información de las personas. Combatir la corrupción y fomentar la competitividad mediante la creación de la Historia Clínica Electrónica Única, en la cual solo se incluirán los datos más relevantes del paciente desde el registro perinatal hasta el fallecimiento. Lo que se busca es que todas las historias clínicas en el país, tanto en el sector privado como en el sector público, hospitales, IPS, estén conectadas. Que tenga la posibilidad el médico que atiende a ese paciente en Barranquilla en una semana y por alguna circunstancia o meses después ese paciente esté en Cali, tenga como ser atendido y conocer los generales de salud de ese paciente. Eso solamente lo podemos establecer si la Historia Clínica es digital. Entre tanto, el Vendedor Nacional de Salud, Jorge Villamil, se refirió a que en la ley se debe dejar un espacio de la Historia Individual de Ciudadano, pues son las que nos van a dar los resultados totales de lo que es la vida y el análisis de cada uno de ellos. Queremos que la Historia Clínica no sea como solo Historia Clínica. Esto tiene que ser una historia del ciudadano, porque vamos a sacarlo de allí a la educación, al servicio social, a inclusive a las situaciones que normalmente se hacen en campañas que no tienen que ver con la salud. Porque haciendo la Historia Clínica única de la persona es como una cuestión, como la cédula. El senador Carlos Fernando Motoba señaló que este proyecto de ley daría un plazo de cinco años para que las historias clínicas actuales puedan ser digitalizadas y puedan ser operadas por las diferentes instituciones, personal médico y, por supuesto, por el usuario o paciente, para conocer cuáles han sido sus antecedentes. Más de 30 países de Europa, África, Latinoamérica y América del Norte se dieron cita esta semana en la Tercera Cumbre Transatlántica, donde se revisaron temas como la defensa por la vida, la familia y la libertad religiosa. A este encuentro multilateral asistieron diferentes personalidades, entre ellos líderes de la sociedad civil, diputados, miembros de gobierno y académicos, entre otros, quienes manifestaron su compromiso con la defensa de la vida, sus valores y temas como el diálogo trasatlántico sobre las libertades en el escenario político internacional. Durante años en el País Vasco hemos luchado por defender a las víctimas del terrorismo y defender lo que es la vida. Defender aquello que es esencial para nosotros, que es la familia. Desde la familia sacamos la fortaleza para enfrentar políticas públicas que apuntan a la supremacía de unos pocos por sobre muchos. Su finalidad es congregar a un grupo de personas inquietas por la situación en torno a la familia, a la vida, al derecho de libertad religiosa. La senadora María del Rosario Guerra, quien fue la anfitriona de este evento, indicó la importancia de manifestar experiencias políticas en busca del fortalecimiento y la protección del núcleo familiar. Nuestro objetivo es conocer experiencias de otros países, tanto en materia legislativa como en políticas públicas, que nos ayuden a desde Colombia y los demás países asistentes poder defender esta agenda de valores que es fundamental. El senador John Milton Rodríguez, quien también hizo parte de esta cumbre, dio a conocer su postura sobre la defensa de la vida y la libertad religiosa. Es ver la unidad de 70 países alrededor de la defensa de la vida, a la defensa de la familia, de la libertad religiosa. Lo segundo es destacar la disposición que tenemos todos de compartir y de establecer una dinámica que permita garantizar la efectiva defensa de esos principios, esos valores. Luego de 10 horas de trabajo, la senadora María del Rosario Guerra agradeció su asistencia a todos los que hicieron parte de esta cumbre y aseguró que los congresistas colombianos seguirán liderando la defensa de los valores familiares. En el marco del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el senador Antanas Moku realizó un homenaje con una exposición artística que denominó el Congreso Borda por la Vida. El Ojo de la Aguja es la obra que se instaló durante el homenaje el Congreso Borda por la Vida. Es un archivo, un repertorio y un memorial elaborado por cada víctima, líderes y lideresas, defensores de la vida y el territorio que han sido asesinados sistemáticamente desde diciembre de 2016 en Colombia. La convivencia, el mutuo respeto, es un arte y es como bordar, o sea, uno mira los bordados y son bellos, ¿para qué? Porque son bellos, porque es bello que esté bien bordado. Si es una repisa, un bordado alegra la vida. La convivencia no solo es como funcionalmente necesaria, un tema económico, un tema de bolsillo, convivir para vivir mejor, para mejorar los ingresos. Convivir también sirve para la economía, serviría muchísimo en este momento si hubiera un paso grande en términos de convivencia. Este proyecto surge del diálogo y el intercambio de las experiencias en activismo textil, que desde hace algunos años crece en América Latina. Actualmente hay más de 470 líderes y lideresas sociales asesinados y este es un homenaje a 116 de ellos, a sus historias de vida y a sus comunidades. Me indignan lo que hicieron los paramilitares, me indignan las cosas que hicieron los de las FARC, me indigna que nosotros, todos los demás colombianos, no fuimos capaces de escuchar a tiempo las voces, las molestias. Creo que si lo hubiéramos jalado al Parlario, al Parlamento, muchos años atrás no estaríamos todavía en esos rezagos de guerra. La guerra se debe, a mi juicio, fundamentalmente a la carencia de palabras. Con la erradicación de proyectos, senadores de diferentes zonas del país y entes gubernamentales buscan favorecer a los más necesitados. En busca de fortalecer y dar resultados frente a las obligaciones que tiene el Estado colombiano con la protección de la niñez en el país, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, radicó a nombre del Gobierno Nacional el primer proyecto de acto legislativo que busca reformar el sistema de verdad, justicia y reparación pactado en La Habana, Cuba, entre el gobierno y las FARC. Esta constitucional, la que presentamos hoy, que modifica el artículo 44 de la Constitución Política, relacionado con los derechos de los niños y de las niñas, los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme a las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal. El acto vivido el pasado 9 de abril en el Congreso de la República reunió a víctimas y victimarios del conflicto armado en Colombia. En torno al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas de nuestro país, la senadora Paola Holguín, en un trabajo mancomunado con el representante Juan Espinal, trabaja por una defensa segura para las víctimas, así como ocurre en países como Italia, Francia, Alemania y España, donde se impiden los homenajes a sujetos señalados de crímenes de lesa humanidad y de guerra. La dignidad de las víctimas prohibiendo manifestaciones o conmemoraciones de quienes hayan sido responsables de narcotráfico, terrorismo, violaciones a derechos humanos o a derechos internacionales humanitarios e igual para organizaciones criminales que estén involucradas en estos delitos, así ya hayan sido indultadas, amnistiadas o hayan vivido algún tipo de proceso. Como dato curioso y para finalizar nuestra sección, les contamos que el senador Jonathan Tamayo abogará desde el Congreso de la República por aquellos estudiantes que sufren o se ven obligados a desechar la posibilidad de tener un estudio de calidad debido a los altos costos que acarrea una matrícula extraordinaria. Es un proyecto donde buscamos darles acompañamiento a los padres de familia, a esos estudiantes, a muchos ciudadanos que se quedan sin poder estudiar gracias a esa sobretasa, a ese interés tan grande de las matrículas extraordinarias. A veces un padre de familia no le alcanza para pagar la matrícula ordinaria, pues mucho menos les va a alcanzar para pagar una extraordinaria. Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados. Continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa. Y en La Gente Opina consultamos a la ciudadanía sobre el proyecto de ley que cursa en Comisión Séptima que pretende que las historias clínicas pasen de ser físicas a electrónicas. El objeto es racional agilizar, garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos de la salud como la información de las personas mediante este sistema garantizará la veracidad de la información que requiere el sistema de salud para acceder a tratamientos. Se recaudarán todos los datos clínicos relevantes de cada persona, desde el registro perinatal hasta fallecer. Y la información será administrada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante herramientas tecnológicas que garantizarán la seguridad, la no pérdida, evitar falsificaciones o adulteraciones con finos delictivos. Además, será protegida con reserva del paciente y su acceso inmediato solo a través de las clínicas, hospitales y del sistema de salud. Casa de Leyes salió a las calles para preguntar a la ciudadanía si cree que funcionará este sistema electrónico que se propone. Pues claro, a su persona, porque tenemos que vivir de acuerdo a la tecnología que Dios nos ha permitido vivir. Para uno no va a andar con tres bultos de papeles y papeles, entonces ya uno dice el nombre, el número de la cédula, listo, tiene cita para mañana, urgente, ya, qué chévere sería. Si bien le doy la bienvenida a todo lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero tener en cuenta que a los adultos mayores se les dificultaría ese acceso, entonces podrían innovar tecnológicamente, pero sin descuidar lo que se usa actualmente. Sí, estoy de acuerdo porque eso facilita mucho al usuario del servicio de salud y le evita mucho tramitología, que es una responsabilidad que considero le corresponde a las EPS facilitarle al usuario todo lo que tenga que ver con el servicio y el acceso a la salud. Sí, claro, por supuesto, porque así evita uno llevar carpetas y bolsas y creo que sería muy bueno. Estoy de acuerdo ya que se han, ha habido muchos inconvenientes a la hora de llevar los papeles o la historia clínica a la EPS y hay mucha inconformidad en las personas ya que ellos no cuentan cómo la apoyamos y se les trae algún papel que haya algo eficiente para que ellos puedan adquirir ese papel mucho más fácil. En cambio las EPS lo que hacen es demorar todo el tiempo los papeles y no encuentran como una solución a su problema. De aprobarse el proyecto de la Historia Clínica Electrónica Única se creará en un término máximo de 24 meses contados a partir de la entrada en vigencia del proyecto de ley y subir toda la información que reposa en las historias clínicas físicas de las personas o pacientes vivos dentro de los cinco años siguientes a su creación. En el marco del Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas algunos senadores compartieron sus publicaciones. Bienvenidos a esta sección, Nuestros Senadores en Redes. Comenzamos con el senador Horacio José Serpa quien aprovechó este día para rendir un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán. El senador Mauricio Gómez comparte una imagen del Congreso Pleno realizado el 9 de abril. La senadora María del Rosario Guerra compartió en Twitter una imagen sobre el Congreso Pleno y su solidaridad con las víctimas. Arroba Charo Guerra Congreso en Pleno por conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas. Escuchamos a quienes vivieron en carne propia las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Nos sumamos a su pedido de justicia, reparación y no repetición. Recuerden, toda la información del Senado la pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba senado go co. Hasta pronto. Entre debates de control político y discusiones de proyectos de ley, transcurrió la actividad legislativa de los senadores desde cada una de las comisiones de las que hacen parte. Veamos un poco cómo transcurrió la jornada en cada una de ellas. Es así como la Comisión Primera debatió un proyecto que busca sancionar drásticamente los delitos sexuales en contra de los niños y adolescentes a través de las redes sociales y fortalece los sistemas para proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía. Por su parte, la Comisión de Ordenamiento Territorial realizó un debate de control político a la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, en torno a la problemática generalizada por la descentralización educativa, como las soluciones que se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo para responder a la problemática por el transporte escolar para zonas rurales y la alimentación en los centros educativos. En la Comisión Séptima se abordó el proyecto que pretende disminuir los trámites en el sector de la salud a través de la creación de la historia clínica electrónica, buscando que las entidades y todo el sistema de atención puedan tener un acceso ágil y seguro. La evaluación del empalme administrativo del gobierno anterior con el actual fue la deliberación que adelantaron los senadores de la Comisión Sexta, donde fue citada la Superintendencia de Servicios Públicos para exponer las gestiones entre las que se destacan las inversiones para el sector energético, acueductos y alcantarillados. La Comisión Cuarta abordó el análisis de las estrategias de salud en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se solicitó al gobierno nacional reforzar de manera efectiva con la Superintendencia Nacional de Salud para mejorar las condiciones laborales del personal de salud. Y en vísperas de la Semana Santa, algunos senadores enviaron un mensaje invitando a los colombianos para que este sea un tiempo de amor y unión familiar. Algunos de los senadores de diferentes regiones del país expresaron su invitación a los diferentes departamentos, viviendo una semana de mucha paz, amor y unión familiar. Tenemos siete departamentos exactamente, con playa, mar Caribe, cocada, la alegría y creo que hay toda una variedad de platos típicos en, diríamos, cada departamento, guajira, magdalena, con Santa Marta, el rodadero, en el Atlántico nuestras playas también, por supuesto. Entonces, están cordialmente invitados toda Colombia y todos los que quieran descansar, reflexionar y meditar en los temas trascendentes de nuestra vida. Un mensaje a todos los colombianos para que en esta Semana Santa sea un momento, un espacio de reflexión, de unión familiar y también de vacaciones. Que haya esa mezcla entre el corazón, la fe y también el descanso y la tranquilidad. Los invito a que vayan a Córdoba. En Córdoba pueden encontrar playas maravillosas, pueden encontrar un campo bellísimo. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a nuestra región llanera, al departamento del Meta. Una semana de reconciliación, de tranquilidad, para disfrutarlo en familia y para recordar el sacrificio de aquel que murió en la cruz, que nos sirva como precedente para reconciliarnos con todos nuestros compañeros, familiares. Un abrazo, los espero en la región llanera para que coman carnita mamona, disfruten del llano, el calorcito. Ahí los esperamos. Un abrazo. Invito a todos los colombianos para que esta Semana Santa nos visiten en Antioquia, un departamento de 125 municipios, nueve subregiones maravillosas. Pueden ir a Urabá si les gusta la playa, si les gusta el paisaje cafetero, pueden ir al suroeste, pueden disfrutar al Valle de Aburrá, donde son hermosísimas las procesiones. En fin, Antioquia los espera en esta Semana Santa. Para nosotros es un tiempo muy especial, Semana Santa además, que es un momento de recogimiento, de reconocer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, darnos la oportunidad de la vida eterna. Es una oportunidad de conocer, de compartir con la familia, en un departamento tan precioso como es el Valle del Cauca, donde el verde es la característica fundamental del paisaje, unas carreteras espectaculares, un clima sensacional. Quiero invitar a mi departamento, a Boyacá, a la ciudad de Tunja, a que nos acompañen en esta Semana Santa. Esta Semana Santa es para estar en familia, para fortalecer nuestros valores espirituales, para perdonar y para acercarnos más, y sobre todo, estar más cerca a Dios. Los invito a todos y bienvenidos todos a Boyacá. Primero desearles un gran momento de reflexión en familia, que puedan reencontrarse con sus seres queridos. Pero además, si lo pueden hacer en Santander, muchísimo mejor. Son 87 municipios en donde el turismo genera ese empuje económico, así que bienvenidos a Santander, bienvenidos al pueblito más lindo de Colombia, Barichara. Y aquí llegamos al final de Casa de Leyes. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado govco. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!